Voy a pasar el celular al niño más tonto de la casa. ¿Ah, sí? Pues yo le voy a pasar el celular al niño que nunca, que nunca, que reprueba sus materias y nunca se dan cuenta y siempre lo regañan. ¿Ah, sí? Pues yo le voy a pasar el celular al niño que siempre se cae y todos le graban. ¿Ah, sí? Pues yo le voy a pasar el celular al que siempre se quita las calcetas y nunca, y siempre se huelen las patas. ¿Ah, sí? Pues yo le voy a pasar el celular al niño que siempre quiere algo y nunca se lo trae. ¿Ah, sí? Pues yo le voy a pasar el celular al niño que tiene una novia, pero ya lo quitó. Bueno, ya terminamos. ¿Ah, sí? Pues yo le voy a pasar el celular al niño que ya quiero que se largue. ¡Mejor ya no juego!